Era todo un sueño, un sueño tan real que no podía creerlo, preferí callarlo, callarlo a contarlo en ese momento pero no pude evitarlo y al cantar se escapó de mi boca este recuerdo Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba, ni para dónde iba y se agarró de su mano Quítalo, 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 quítalo No, no se moleste en escucharme No es importante, ya lo olvidé No le interesa, no le conviene No es importante, ya lo olvidé Apresuro el paso, apresuro el paso Apresuro el paso, mejor apresuro el paso Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos Un ruido de mucha gente Como si hubiera vuelto a empezar La fiesta de la boda Y todo el mundo corría en dirección a la plaza Quítalo, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Era un miedo primitivo, insondable Jamás experimentado que nacía en la boca de mi estómago Se propagaba en sucesivas e interminables oleadas Hacia el exterior Hacia esa atmósfera negra Sin confines que me rodeaba Y que a su vez penetraba mi piel Invadiendo cada partícula de mi cuerpo Al igual que un fluido incontenible y helado De repente un grito escalofriante Se desgarró en mil pedazos Y este invierno brillante Se está dejando acariciar Con telas de cristal Es que era un miedo primitivo Es que era un miedo primitivo Insondante, jamás experimentado Después de esa sensación Me pregunto Si volverá a sucederme en otra estación Es solamente mi decisión Esta canción Camino sin ver al perón Te siento tan cerca Que escucho tu respiración De color magenta De tus pétalos Y tu tallo más oscuro En mi cabeza Y así fue Que apagó De diversas formas El instinto voraz El instinto voraz Que creciendo está En mi cuerpo y mi voz Reverde en hospital Sensación de oscuridad En mi cuerpo y mi voz 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 brillante se está dejando acariciar con telas de cristal. Del cielo caes poder eterno, ensucias todo con barro negro, veo tu cara en el espejo, se transforma en el silencio, sos una máscara de piel oscura, potencia, fuerza, vigor, energía de empuje. Es el lograr, el conseguir, el obtener, el alcanzar, es permitirte el valor, de ser capaz de volar. Por la ventana te veo venir, me escondo ciega, me quiero ir, sin detenerme en el vacío, con gran afán desataré mis miedos. Del cielo caes poder eterno, ensucias todo con barro negro. Del cielo caes poder eterno, ensucias todo con barro negro. Es el lograr, el conseguir, el obtener, el alcanzar, es permitirte el valor, de ser capaz de volar. Por la ventana te veo venir, me escondo ciega, me quiero ir, sin detenerme en el vacío, con gran afán desataré mis miedos. Del cielo caes poder eterno, ensucias todo con barro negro. Del cielo caes poder eterno, ensucias todo con barro negro. Del cielo caes poder eterno, ensucias todo con barro negro. Del cielo caes poder eterno, ensucias todo con barro negro. Del cielo caes poder eterno, ensucias todo con barro negro. Sofro y, sin pensar, todo va a salir bien Sofro y, sin pensar, todo va a salir bien Este es un juego, un juego, un juego de música Da improvisación Este es un juego, un juego de música Da improvisación Las ideas, las cajas, son pinturas e pinceles Las ideas, las cajas Forman colchones y cores Deja de pensar en qué tienes que decir Este es un juego, un juego, un juego de música Da improvisación Este es un juego, un juego de música Un brujo chalatán trata de explicar todo Un brujo chalatán trata de explicar todo Un brujo chalatán trata de explicar todo En el momento con explicaciones Un brujo chalatán trata de explicar todo Al brujo que desmiente se le dice momo El brujo chalatán trata de explicar todo Y el brujo chalatán El brujo chalatán trata de explicar todo Sin ego, sin espera, respuestas de ningún modo El brujo talismán trata de explicar todo En los momentos de inspiración Después de cada salto, brujo de Strassfest El sequito de los brujos suele desaparecer Y el loco del volcán muerde piedras de oro Del brujo que ha llamado Esas sacudidas que has tenido Te resultan muy bien Porque esa es la forma en que surge en la guay Si vamos a morir con la totalidad De nosotros mismos ¿Por qué no vivir con esa totalidad? Y el brujo chalatán trata de explicar eso El brujo chalatán Don Genaro Don Genaro Oh, no, no Parecía Don Genaro Oh, no, no ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida y su muerte? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida y su muerte? Al brujo que desmiente se le dice momo El brujo chalatán Y sus piedras de oro El brujo chalatán Tarda de explicar todo El brujo chalatán ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida y su muerte? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¿Qué más puede tener un hombre aparte de su vida? ¡Suscríbete al canal! 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 Embers fluttering from my lips How many gray you should know for as with purple butterflies I don't know what kind of things those that have to appear to me I don't know what kind of things those that have to appear to me What kind of things those that have to appear to me I don't know what kind of things The afternoon was leaking out White blood into my heart But it was in the beginning of my time A white mood with a perfect smile My mouth was white and blue Embers fluttering from my lips Immigration for as with purple butterflies I'm laughing and I need help Just need your help And I only want your help I don't know what kind of things those that have to appear to me And I don't know what kind of things those that have to appear to me Appear to me, Appear to me, Appear to me. La lluvia se mece en tu asfalto dormido. Me refiego en tus pupilas y sabes habrá sanción. Ciudad incansable. Ciudad incansable. Ciudad incansable. Ciudad incansable. Ciudad incansable. Superflua soledad me encuentras, escribiéndote, tatuándote la piel. De la ciudad incansable. Ciudad incansable No mires, distráete de mí No ves que estoy a tiempo de olvidarte No mires, distráete de mí No ves que estoy a tiempo de olvidarte Ciudad incansable Ciudad incansable Ciudad incansable Ciudad incansable Ciudad incansable Gracias por ver el video.